Con su pelaje blanco como la nieve, esta raza se ha ganado el corazón de muchos humanos, sobre todo aristocráticos, desde hace miles de años. Su elegancia, pero también su nobleza, cariño y lealtad a su dueño le han convertido en raza popular. En este video te presento las características, cuidados e historia del bichón maltés o simplemente perro maltés. El bichón maltés se encuentra dentro del grupo de razas de compañía pequeñas o toy. Los machos cuentan con una estatura promedio de 20 a 25 centímetros y las hembras de 20 a 22 centímetros, y su peso promedio está entre los 1 a 3 kilos. Los perros malteses cuentan con un magnífico pelaje blanco puro, aunque hay algunas excepciones que tienen un tinte limono-naranja. Su cabello es largo y con apariencia elegante, no tienen un pelaje interior o doble capa como otras razas, por lo que no pierden tanto pelo, lo que los convierte en una posible opción para las personas que padecen alergias. Aunque hay que tener en cuenta que es más la caspa que bota el perro que el pelo lo que causa el problema de la alergia. La esperanza de vida de un perro maltés está entre los 12 a 15 años. Es una de las razas más antiguas y se le ha conocido con varios nombres. El perro melitae, el antiguo perro en Malta, el confortador, el español apacible, el perro melenudo, el perro león maltés, el bichón, el maltés terrier, y finalmente hoy en día se quedó solo como maltés o maltís en inglés. Aunque los hispanohablantes lo llamamos también bichón maltés. El origen de esta raza es incierto. Charles Darwin estimó que la raza pudo originarse 6.000 años antes de Cristo, ya que artistas, poetas y escritores inmortalizaron este pequeño perrito en las primeras grandes culturas de Grecia, Roma y Egipto. Incluso fueron mencionados por Aristóteles. Los griegos erigieron tumbas para sus perros malteses, mientras que las representaciones de perros similares a los malteses en artefactos egipcios sugieren que fueron apreciados por esa cultura antigua. Existe también un debate de cómo llegó a ser esta raza maltesa o maltés. Hay registros de una ciudad en Sicilia, conocida como Melita, que existió en el año 25 después de Cristo y a la cual los griegos y romanos se referían como Malta, de la cual se exportaron muchos perros pequeños llamados canes melitei, por lo que ellos pensaban que el perro se había originado en la isla de Malta. Pero no hay evidencia real que demuestre que esto sea cierto. Sin embargo, sí hay alguna evidencia de que un gobernador romano en Malta llamado Puglio era dueño de un maltés y que el emperador Claudio trajo el primer maltés a las costas británicas. Los criadores ingleses desarrollaron al maltés como lo conocemos ahora. Muchos de los malteses en los Estados Unidos hoy tienen su origen en las importaciones inglesas. Los malteses se vieron por primera vez en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Fueron inscritos en los primeros espectáculos del Westminster Kennel Club en la década de 1870. La raza maltés es intrépida, valiente, inteligente, de naturaleza dulce, afectuosa y divertida. Asumen que todos los que conocen, tanto humanos como animales, son amigos. Son conocidos por siempre salirse con la suya, incluso con personas que no tienen la intención de malcriarlos. El bichón maltés anhela la compañía humana y realmente no le gusta que lo dejen solo, ni siquiera por periodos de tiempo cortos. Sufren de ansiedad por separación, lo que puede provocar que los perros desarrollen problemas de comportamiento no deseados, como aullidos, ladridos incesantes, masticar muebles y arañar puertas y pisos. Mejor dicho, llamarán la atención para que el mundo sepa lo infelices que se sienten por quedarse solos. El maltés es juguetón y tiene bastante energía, incluso al envejecer. Puede mantenerse animado y activo. Es una raza buena para dueños primerizos de un perro porque es muy dócil por naturaleza y, por lo tanto, fácil de entrenar. Aunque pueden ser un poco más difíciles de entrenar en casa que otras razas de tamaño similar, así que debe ser paciente y perseverante para enseñarle a que aprenda a hacer sus necesidades afuera. Por su inteligencia, les gusta probar los límites de su dueño para ver cuánto pueden salirse con la suya, lo que puede hacer que un perro se vuelva rebelde y voluntarioso, haciéndolo más difícil de manejar. El belchol maltés se la lleva bien si conocen a otros animales, incluyendo a otras mascotas en un hogar. No les gusta alejarse de sus dueños, por lo que es menos probable que salgan tras un animal que hayan visto en la distancia. Los malteses no son muy aficionados al agua y no son buenos nadadores. Estos perros se adaptan mejor a hogares con niños mayores que saben cómo comportarse y tratar a un perro más pequeño. Los malteses están llenos de energía, pero solo requieren ejercicio ocasional para mantenerse saludables y felices. Las caminatas diarias con su dueño o saltando en un patio cercado o incluso en interiores generalmente serán suficientes para mantenerlos en forma. Se recomienda que esperes hasta que tu cachorro maltés tenga 8 meses para caminar muy lejos con él, porque sus huesos aún se están desarrollando. Deja que tu cachorro juegue a su propio ritmo en tu jardín cercado hasta que sea maduro. El bicho es maltes es un perro doméstico y no tolera bien el calor o el frío extremos. Muchas personas entrenan al maltes para hacer sus necesidades sobre papel, para que no tengan que sacarlos al aire libre cuando hace demasiado calor o frío. Cepilla y peina suavemente el pelaje de tu maltes a diario, incluso si tiene un corte corto y deportivo. Esto ayuda a prevenir los nudos y a mantenerlo limpio. Por muy bonitos que sean, los malteses se ensucian fácilmente, por lo que deben tomar baños regulares y acondicionar el pelaje para mantener su cabello con el mejor aspecto. Tienen uñas que crecen rápido, así que deben recortarse con regularidad. Revisa sus oídos semanalmente y elimina el exceso de vello, cera y cualquier residuo acumulado. Debido a que los malteses son propensos a las enfermedades dentales, a medida que envejecen, sus dientes deben cepillarse con frecuencia, idealmente cada vez que se cepilla el pelaje. Se sabe que los malteses son perros pequeños sanos y, a diferencia de muchas otras razas puras, no parecen verse afectados por enfermedades comunes que afectan a otros perros. Sin embargo, pueden llegar a padecer de enfermedades como el síndrome de White Shaker. Este trastorno, que afecta principalmente a los perros blancos, se manifiesta como temblores en todo el cuerpo, falta de coordinación y movimientos oculares rápidos. Los episodios suelen comenzar cuando el perro tiene entre 6 meses y 3 años y está estresado o demasiado emocionado. Esta condición no es dolorosa y no afecta la personalidad del perro y es tratable. Estornudos inversos Es una afección menor y dura solo unos minutos. Los estornudos inversos ocurren principalmente cuando tu perro está emocionado o intenta comer o beber demasiado rápido. También puede ocurrir cuando hay polen u otros agentes irritantes en el aire. Acaricia suavemente su garganta para ayudarlo a relajarse. Luxación rotuliana La luxación rotuliana ocurre cuando la articulación de la rodilla, a menudo de una pata trasera, se desliza hacia adentro y hacia afuera, causando dolor. Esto puede causar cojera, pero muchos perros llevan vidas relativamente normales con esta condición. El bichón maltés también puede padecer de hipoglicemia, atrofia progresiva de retina, hidrocefalia, hipotiroidismo, entre otras enfermedades. Aquí puedes ver algunas características destacadas de la raza maltés o bichón maltés. ¿Podría ser un buen compañero para ti el bichón maltés? Deja tu opinión en los comentarios. Recuerda que si te interesa continuar aprendiendo sobre el mundo canino, puedes suscribirte y activar la campanita. También puedes sugerir que haga algún video sobre otra raza u otro tema relacionado con perros, escribiéndola en los comentarios. En esta pantalla hay otros videos interesantes de más razas. ¡Chao y hasta la próxima! ¡Gracias!